¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de que vos contaste esta situación con el negocio que hicieron y que no te pagó una determinada plata, digamos, quedó instalado que la pelea era por eso. Pero en realidad fue a partir de defender a Toti. Sí. Ya venía un poquito de arrastre igual. Yo los voy a querer toda la vida, independientemente de qué siento, que me fallaron. Te divertiste mucho con Diego, ¿no? Me divertí mucho. Él me ayudó mucho en el crecimiento de mi carrera porque en ese momento una nota con Diego producía un impacto muy fuerte. Entonces lo voy a querer, lo adoro, lo amo y le estoy agradecido de por vida. Eso no significa que me deje tocar la cola. ¿Por qué dijiste que no volverías al Bailando? No, no es que no volvería. Me preguntaron si volvía este año y dije no, no vuelvo. Me parece que sentimos las dos partes, que como que volver a hacerlo tal vez no tenía tanto sentido. Aunque yo creo que le aporté mucho a Prome que le podría aportar mucho más todavía. ¿Pagan bien? Podrían pagar mejor. Pero a mí nadie me forzó a aceptar lo que me ofrecieron. Pero podrían pagar un poquito más. Pará, hay algunos que les pagaban mucho. Yo ahí era de montón. Por lo que te conozco, sos muy duro negociando vos, sos bravo para negociar. Trato de hacerme valer nada más. Trato de hacerme valer. Yo sé lo que le doy a las cosas cuando me involucro. Yo no soy un chanta como la mayoría de los que van ahí. Yo ensayaba tres horas por día, en serio, sábado, domingo. El coach y Anita me odiaban. Yo me involucro en serio con las cosas. No voy al pedo a ningún lugar, ni voy a cumplir, ni voy por la plata. Yo no es que cobré el cheque y me fui a mi casa. Yo primero que el cheque lo cobré cuatro meses más tarde. Nunca me importó. Nunca me importó y nunca pregunté cuándo estaba la plata.